Yo tuve ayer la oportunidad de hablar con Isabel Díaz Ayuso y lo que me dijo es que ella reivindicó la concordia constitucional y criticó una frase que Rita Maestre dijo al asaltar una capilla en la Universidad Complutense. Y creo que los medios de comunicación pueden hacer uso de la biblioteca para saber quién dijo esa frase. La señora Ayuso solo la repitió.